el hipódromo de las américas enorgullece en presentar a ustedes la decimo quinta edición del bank of america championship challenge de méxico los mejores ejemplares cuarto de milla de tres años y mayores disputando un premio de participan número 1 volkom's heart de cuadra estanzuela hoy con jose ambrosio número 2 my moon flash del señor ismael garcía hernández mario alberto lópez número 3 argy golden king del rancho las gaviotas yair báez número 4 black flag warning del señor fernando figueroa romero jose de jesús sánchez número 5 invicto en seis salidas todos clásicos chicks love girls de cuadra díaz de león por rodríguez número 6 exquisite stride de cuadra cartas blancas antonio aguignaga número 7 a fenomenal yes de cuadra arenas josé manuel cisneros número 8 max millian de quinta marian moisés molina número 9 a remarkable perry de san lázaro de arará moisés gonzález y con el número 10 princesa del fuego del rancho el suricato juan alberto vallejo y princesa del fuego y princesa del fuego todos listos para el centro estaba avanzando chicks love girls por fuera explicit stride viene avanzando en 3º Allí Golden King Al frente está quedándose ya el número 5 Chicks Love Girls Cerrando por dentro Allí Golden King Está llevándose la victoria Chicks Love Girls 5, 3, 6 Así llegan Manteniéndose invicto En 7 salidas Todas clásicos Confirmando su supremacía En el Hipódromo de las Américas Número 5 Chicks Love Girls Otro retinto De 4 años Criado en los Estados Unidos Chicks Love Girls Es propiedad de la cuadra Díaz de León Entrena Epifanio Carrasco Montó Paul Rodríguez Criado en el Hipódromo de las Américas Felicidades a la cuadra Díaz de León Otra gran demostración de su astro Chicks Love Curls Indudablemente el principal aspirante a ser el caballo del año Historial perfecto de Chicks Love Curls Siete victorias, siete actuaciones, todas clásicos Venciendo a los mejores del hipódromo de las Américas Así llegamos al final de nuestra función Agradeciendo como siempre el favor de su preferencia La invitación para que nos acompañen el próximo fin de semana Sigan viviendo con nosotros la incomparable emoción De las carreras de caballos Que tengan ustedes una excelente semana Hasta el viernes Arranca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!